Estás escuchando Éxito a la Vista. Cuenta esa vieja historia Que a pesar de todo algunas cosas quedan Pero, 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 no tenés que imitar a Diego Torres No, 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 ya sé, me salió así Parte tarde, parte tarde, tenés que estar en la línea de Diango Si no, por favor No, tenés que estar No, eso se llama sentimiento Sentimiento Poner la voz ¿Vos con esa voz hoy? Exclusivo la Ciel Estás escuchando Éxito a la Vista Lo que es la vida, porque me decía si fuera Cuenta esa vieja Claro A mí no me mirás, a mí no me faltas más el respeto a partir de hoy ¿Vos estuviste en intensiva, Marcela, también? Exclusivo la Ciel Cuenta esa vieja historia Que a pesar de todo algunas cosas quedan Los momentos vividos, recuerdos que van a dar Vamos a correr Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar En lo profundo del alma Nada puede hacerte olvidar Que anduvimos el mismo camino Y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar De nuevo en este lugar A pesar de los errores A pesar de los defectos y virtudes Guardo en mí los mejores momentos que van a quedar En lo profundo del alma Deja todo y no lo pienses más No se puede olvidar lo vivido Y tus seres queridos te extrañan cuando ya no estás No quieren llorarte Tantas veces tuvimos que estar separados ¡Pamba! ¡Y suena! Y sentir que a pesar de las distancias Sentimos lo mismo en cualquier momento Nada puede hacerte olvidar Tuvimos el mismo camino Y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar De nuevo en este lugar ¡No, eso es imposible! ¡No puedo! ¡A la paz! ¡A la paz! Tratar de estar mejor Chicos, que es muy fácil para nosotros Y viste, yo sentí como que no avanzaba nunca Una canción tan chata Diego dice que es mejor nuestra versión que la de la Claro, otra ahí Y disculpen, pero yo me relucí Chicos, tenían que subir el tono y nunca lo subieron a esa parte No, lo subieron Un poco más tengo que cantar con la voz Tantas veces dijimos ¡Tentarse! No, no, pero esa es la interpretación de Diego Torres No, no importa No, no lo dije Ella cantó correctamente de acuerdo a la base armónica Gracias, bebé Es verdad Es cierto Ay, me quedé con la... ¿Cómo sigue? Sí, no, hay que vender un... La rapeada ¿Para qué? ¿Yo lo dije mal? Sí Vos que sabes inglés debería haber rapeado Matitos como tú Tantas veces tuvimos que estar separados Esa es la... Sí, salió, salió, pará, pará Quiero a los oyentes ahora que digan que lindo les salió, bien Claro Claro, siempre que critican tanto Hola, gente Hoy salió A ver, tu mamá seguro nos escribe ¿Qué opinas? Salió, eh Acá se escuchó bien Muy bien, Marcela, eh Para mí, la gente lo grabó Sí Lo grabó como para tenerlo para el próximo cumpleaños Él es la με Voy a darle rojo para los á Потом Nóa Hoy Barbárida Yo lo grabó como para tenerlo por el próximo cumpleaños Desde el próximo cumpleaños